¡Suscríbete! 6 días para la noche buena 6 días para el mejor día de tu vida El Gris va a festejar a Navidad Porque se dio cuenta que hay gente que tiene mucho cariño Se dio cuenta en el desfile navideño Estoy ronco Tanto gritar ahí en el desfile Dime la verdad La conociste a Nicole en persona Ya lo hicimos cambiar de actitud a Nicole ¿Por qué estás ahí Nicole? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha botado? Ya se vino pues, ya regresó Ya le tocaba Cállese usted, estoy hablando con el dueño del circo, no con los payasitos Ni siquiera se despidió de mierda Mal educado a ese Grinch, que feo, mal educado ¿Por qué te vas sin despedirte? Aún sigo esperando a Loll Grinch O sea, ayer esperé que me lleve a pasear Mi guía fue Lorena, le mando un saludo A lugares hermosísimos Mientras tanto, Loll Grinch, ¿dónde estaba? No te olvides de mí Pero tienes mi número, tienes mi Facebook, tienes mi Whatsapp, tienes todo ¿Me has llamado? No me has llamado No me has llamado ¿Pero cómo la pasaste Grinch en el desfile? Usted tiene que llamarme ¿Cómo no me has dado tu número? Desde la anterior semana te estoy pidiendo ¿Qué mentiroso es este Grinch? Ahí existe Oye, después del desfile más agresivo se volvió el Grinch Sí, es que no me ha gustado esos regalitos, esos árboles Hay tantas Navidad, Navidad Tantas cartas que recibió el Grinch Eh, está tu cariño Bueno, Chico, es un romántico ¿Quieren ver todo lo que me has dado? Lo tengo Sí, recibió muchos regalos también Tienen más cartas que Papá Noel Mira aquí Hasta esto Hay que votar, hay que votar todo eso Mira, ¿quién te mandó eso? ¿Quién decía que son cartitas? A ver, cuéntenos Cartas de amor Cartas de amor, de felicidad Sí, leyó, leyó el Grinch A ver, aquí están las Miren, voy a solamente leer esta Feliz Navidad, Grinch A ver, ¿qué dicen? Y dice Y porfa, dale un abrazo a Papá Noel Hazlo por todos los niños del mundo, dice ¡Nel Pastel! ¡Eso! Bien, Grinch Tiene que cumplir Hasta un dulce ¡Ay! ¡Qué bonito! De Vanessa para Grinch ¿Qué pasa? Ah, bueno, le regalaron caramelos, todo Bueno, lo hemos pasado muy bonito Realmente ha sido una linda, pero linda jornada de sábado ¿Quieren ver más imágenes? A ver, vamos a compartir Nicole, Renato Vamos a ver lo que pasó el día sábado Queremos conocer al hijo del Grinch También, que estuvo presente También, también Todos presentes Todos los personajes Veamos Hola ¡Gracias! No hay que odiar la Navidad, es una linda oportunidad para disfrutar en familia Así que Grinch, no odie la Navidad, córtate bien y respeta la Navidad Feliz en este desfile porque se recupera el verdadero sentido de la Navidad Que es regalar amor, regalar tiempo a tus seres queridos Y en este desfile estamos viendo mucha alegría, mucha ilusión, muchas empresas que participan Miles de familias que se han reunido a compartir un momento lleno de alegría Compartida en familia, ese es el mejor regalo Quiero que manden saludos a la comunidad bíblica, a toda Villaquil, a toda Bolivisión Y a los conductores de la vida y de Bolivisión Un saludo para toda la comunidad bíblica, gracias, muchas gracias por participar Gracias chicos, excelentes felicidades Gracias, gracias por participar Bolivisión, Bolivisión, Bolivisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya viene el Grinch! ¡Hola, hola! ¡Ya viene el Grinch! ¿Quieren el Grinch? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda experiencia en la que tenemos acá! Estamos pasando muy bonito ¡Qué tanto cariño de mucha gente! ¡Tanto cariño de la gente! Así es, estamos contentos ¿Cómo están? ¡Van y amor! ¡Ay Dios mío! ¡Qué guapa que estás! ¡Van y amor! ¡Jesús! ¡María y José! ¡Aquí tenemos a María! ¡Aquí está José! ¡Aquí está la guagua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Estamos respondiendo para acá! ¡Miria! ¡Hola! ¡Miria cómo te sientes bien! ¡Estás bien! ¡Muy bien feliz! ¡Rosentas! ¡Por aquí! ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por compartir con nosotros, estamos contentos, ¿verdad? ¡De verdad, muchísimas gracias por todo este cariño! ¡Mauri! Acá está nuestro gerente, Mauri, ¿cómo te sientes? ¡Excelente! ¡Muy feliz de estar aquí con la gente y ver el cariño que tienen por bonificación! ¡Mauri! La cabecita de muchas cosas, que es una pequeña, se llama Pamela García, es la productora del programa ¡Pamela! ¡Hola! ¡Mauri! 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 ¡ La gente de Villaquien Y la gente de Bolivisión Cáiganse, que se caigan, que se caigan ¿Cómo les vas a decir eso, Gris? No, van a tener cuidado Buenas noches, La Paz, ¿cómo están? De verdad, nosotros agradecidos porque nos acompañan Cada uno de los que compone este carro Bueno, bueno, fue realmente espectacular lo que pasó el día sábado en la noche Y miren ustedes la cantidad de gente que acompañó ¡Wow! Es increíble, Richard La carroza de la Red Bolivisión Es decir, lo que usted está viendo en imágenes Es cuando la gente, pasamos y la gente seguía, ¿no? Seguía la carroza, seguía junto a nosotros Porque querían sacarse fotografías El Grinch ahí estaba también Muy contento y feliz ¿Qué ha buscado? ¿Cómo nos van a seguir hasta tan lejos? Muchas travesuras del Grinch Hasta tan lejos nos han seguido Querida Nicole, después de todo esto, ¿cómo te has sentido? Feliz, contenta, de verdad Me encantó ver a todo el público Que ve Bolivisión, que nos sigue día a día Y también a la familia, ¿no? La familia de Bolivisión estamos unidos Obviamente, con todo el amor y todo el cariño Haciendo televisión para ustedes Chicos, y ahora sí, un fuerte aplauso para todos Porque no solamente hemos participado Quienes todos los días estamos en pantalla Estuvo también todo el equipo técnico, administrativo Operativo Ha sido increíble Sí, un fuerte aplauso, de verdad A todos y muchísimas gracias Porque las familias también de nuestros compañeros de trabajo Han estado en este desfile Sí, es cierto Qué linda actividad, de verdad Gracias por el cariño a toda la gente Y esperemos que no sea la primera vez Ni la última, ¿no? Sí, en alguna otra oportunidad Mientras podamos estar nosotros, pues, contentos Nicole, el mundo Renato, también el cariño es hacia ustedes Nicole Así es, les agradezco de verdad por todas las atenciones A Héctor, también, que estuvimos ahí paseando el sábado Un beso con mucho cariño A todos los que me recibieron A Pamelita, a Lorena Bueno, a todos, la verdad que son muchos A todo el equipo de Bolivisión Que nos tomó una fotografía Fue muy lindo, de verdad, poder conocerlos A Lovita, también, que estuvo contactándose conmigo A Jenny, a todos Y un beso al Grinch, con mucho amor Ay, amaste mal Bueno, y de esta forma Hemos querido compartir con ustedes Ese momento tan lindo que hemos vivido Ojalá vengase Tú también, Renato Para que sientas todo el cariño Que nos tiene acá la gente, Renato Que venga la ciudad del alto A veces me invitan también a uno de estos días Estaré volando para allá Pero lo que pude ver por las redes sociales Los posts que hacían Hermoso el cariño de la gente La recepción de la gente Y qué bueno es saber que la familia Bolivisión Tiene esa aceptación, ese cariño De todo el pueblo boliviano Representando en cada persona que estaba ahí En ese hermoso estilo Día el cariño de esta clase Maleta y todo Maleta y todo Bueno, fue el himno Realmente gracias a toda la gente Que nos ha seguido Gracias a todas las familias Esta Navidad Huida de la familia Este tipo de actividades También reúnen a todas las familias Gracias, gracias, gracias a todos A don Benjamín Gutiérrez Un agradecimiento Por el tema de la indumentaria Benjamín Rodríguez Él ha sido la persona Que se ha encargado De entregar las poleras Y además de imagen Y la característica A cada uno de nuestros compañeros de trabajo Y también a las familias Que han participado A don Benjamín Realmente un abrazo para usted Gracias Gracias por estar junto a nosotros Ahí colocando la serigrafía En todo Las poleras y los banderines Muchísimas gracias Don Benjamín Un abrazo para usted Y esto nos ha recordado Algo muy importante Junto a nuestros queridos amigos De TikTok Y la coreografía Que hemos tenido con ellos Que esta Navidad, chicos Sea para eso Para darte un abrazo Para darte un beso Y decirte cuánto te quiero Cuánto te amo Y cuánto te valoro ¿Verdad? ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ven, abrazo! ¡Ven, gris! ¡Ven, gris! ¡Ven! ¡Ay, no seas! ¡No seas! ¡No seas infeliz! ¡Abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Ya, venga! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Abrazo! ¡Cabezazo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vamos a revisar los datos del tiempo! ¡Junto aquí voy a ver! ¡7 con 18! ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!